5 El chinter que es la patada frontal La patada de sello así La idea es, si lo voy a prender necesito un sostén Porque una vez que ya tiene la postura o todavía no la tiene Me puedo colgar de mi compañero y ganar el equilibrio Después no lo voy a precisar Entonces, compañero va a poner el brazo bien firme Exacto Y lo que voy a hacer es, si estoy acá en Chinsenma Es, me cuelgo, subo la pierna Pateo, recupero y subo Si ahora estoy en la posición del inicio de la forma Lo pongo más o menos en la línea del hombro, aproximadamente Giro con Bo Pateo, recupero y vuelvo a la posición Entonces, cubro, pateo y vuelvo Fíjense que pateo y por ahora recupero Cuando el alumno siempre tenga un eje Después, y en otra hora que yo salgo Yo puedo avanzar Y si me queda lejos de atacadas Yo pongo esquivo y después cambio de pierna Para avanzar más cerca del otro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!